¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día como os estoy viendo estamos en The Cooling Estamos con una nueva partida Y estoy mirando por allí por si acaso hubiese una caja verde Y así no tengo que bajar a pedir el airdrop Pero parece ser que... Sí, vamos a tener que ir a pedirlo Así que vamos a empezar hoy por esta casa Y después nos subiremos a la de arriba Chicos, he estado mirando para coger otro airdrop Para hacer otra estrategia, para que fuera Pues... el inicio diferente Pero es que... No sale bien otra ¿A qué me refiero con esto? Si me pido Otra cosa, imaginaos que no encuentro ni tier 2 Ni nada hasta el minuto 18 creo que es Cuando se pide el airdrop de la mitad O algo así, es que no lo recuerdo muy bien Qué tiempo es, cada cosa intentaremos fijarnos En esta partida, pero es que no te sale rentable Hacer esa técnica, porque es lo que digo Irías con algo crafteado hasta O hasta que mates a alguien Tengas la suerte de matarlo O hasta yo que sé, hasta que llegue el tiempo Entonces yo creo que esta es lo mejor La mejor que pueda haber Y vamos a... Uf, mira, esta vez me hubiera venido bien Aunque, bueno, mira He ganado fun Así porque sí Porque ahora me he sacado esto Tal y ya no Tal Eh no, esta no Vamos a vender la otra Porque la otra era la que Nos traía la airdrop Y a ver si nos da algo más de suerte Siempre que digo algo de que nos dé suerte Y luego al final no me da suerte Y me da mala suerte No, no Van las cosas como al revés En mi mundo Entonces, bueno, no pasa nada Vamos a vender esto rápidamente Y en cuanto tengamos esto vendido Nos vamos a poner a vender también Esta que sería la última Y ya nos vamos a la casa de arriba Y de la casa de arriba Pues nos vamos a ir A los laboratorios A saludar a la personita Que haya por ahí Vale, vale, vale Últimamente chicos Nos están saliendo buenas partidas Pero llegamos ahí al final Y me cago en todo Eso es lo que pasa Que yo llego allí Y me cago en todo Porque, o sea Pasan más cosas, tío Después de hacer una partida increíble Llego allí y la cago en la Mira, hoy no vamos a comprar arma de fuego Hoy vamos a comprar Porque de la última partida Estoy un poco cabreado ya Del arma de fuego Y me cabreo bastante Si no habéis visto ese vídeo Recomiendo que lo veáis Porque estuvo muy peor Que muy bien Eh, pues mira Hoy me hubiera salido bien la estrategia Porque Vamos Me he encontrado ya Con dos armas de tier 2 Aunque bueno Esto me está haciendo También conseguir un montón de fun Y no me voy a cajar Por eso Así que Lo siguiente sería Conseguir Hasta 150 fun Que no sé muy bien Qué hacer Porque tenemos ya aquí esto Y me da rabia Tener que irme Sin esto Serían 40 Por lo tanto Vamos a ver Si voy recopilando por aquí Todos los fun De suelo Tengo muchas probabilidades De llegar Pero también tengo muchas probabilidades De no Vale, lo que voy a hacer Va a ser coger Los que vea Me voy a esa casa Eh, vemos si hay gente Lo matamos Y si me mata él Pues mira Pues me ha matado ¿Qué le vamos a hacer? Cogemos cabecita Y cogemos también Eh, por aquí creo Vale, sí Era este Acá de morir alguien Con mucho cuidado Todo esto Con mucho cuidado Porque no lleva un man tracker Y esto Y esto hace que no sepa Si hay gente O no Así que nos toca callarnos Creo que no Es que la gente Con esto de esta nueva actualización Pasan de hacerse las casas Pero en serio, eh Pasan totalmente De hacerse las casas Mmm Chicos Es que a veces Os comento cosas al principio Y como yo Siempre lo digo A mí las cosas van al revés Ya, ya lo habéis visto Es que Parece que lo digo de broma O algo Pero no Es que las cosas van al revés En mi mundo Así funciona esto Así funciona Si digo al principio que Imagínate que me cuesta Porque es que de verdad Es que en las otras partidas Que he estado trayendo Es que no encontraba de esto, eh No encontraba tier 2 En ningún sitio Vamos Y si abría una caja O me tocaba una ballesta O me tocaba un C4 Y era increíble No me quiero tardar mucho Porque Estoy viendo lo que me va a pasar Que van a venir aquí Porque no creo que tarde mucho Alguien que haré Venir hasta esta casa Pero Necesito sacar muchos fun, tío Bueno, tampoco tantos Pero bueno Si me puedo sacar todos los fun que pueda De casas Y luego hacemos bastantes bajas Pues nos podremos comprar Hasta Arma de fuego Eh, también Aparte del arco Pero hoy quiero ser más arquero Que otra cosa Si nos sale Bien la partida Bien Si manqueamos Pues nada No pasa nada Pero quiero mejorar con el arco Porque antes se me daba muy bien Cuando salía todos los días Eh, un novio de De deculling Pero luego estuvimos casi un mes Sin traer deculling Y perdí un montón la práctica Pero antes sí que es cierto Que es que lo compraba siempre Al principio Cuando estaba el juego Jugándolo No lo compraba nunca Porque tenía siempre el miedo De que Pues como no se me daba muy bien el arco Pues de cagarla Pero Hay que quitarnos Tenemos ese miedo Hacernos unos cracks Otra vez Y petar Vamos a ver Que encontramos aquí Vale Uf, que buena esta Que buena esta Eso por allí Eso por allí Y esto por aquí Y man tracker Que lo vamos a activar Ya Vale, de momento No viene nadie Bien Me podría hacer una armadura Sí, es cierto Pero bueno Tenemos un poquito de armadura Si luego mato a alguien Que tenga armadura Eh, digo Mochila Pues me hago la armadura Pero ahora mismo Me la voy a jugar Nos vamos a regar un poquito Por cierto Que había en la casa de abajo Es decir La primera casa Que era el Esa luz se ha encendido ¿Verdad? A ver un momento Vale Eh, sí Voy a pasar de esa casa De la que me queda Porque tenemos ya Bastantes funk Y me voy a ir directamente A comprar el arco Y ya Continuamos Y me voy a ir al río Al río que es donde Me aparecía gente Pero una vez teniendo el arco Y lo que me gustaría saber Que había en la casa esa de ahí Porque claro Si hay un arma de fuego Pues podríamos Terminarnos la casita Que nos queda la pequeña Ver si hay Hay algo más Y llegamos a los 150 de nuevo Porque nos queda 45 fun para llegar Pero vamos Lo mejor sería un arma Vale El minuto 19 Se activan los del medio Vale Hay los del medio En el minuto 19 Ok Y luego tenemos que ver El del final Que bueno Aquí pues nos hubiera salido bien Ponernos uno de De mucho valor Pero luego por otro lado No me hubiera comprado Un arco Entonces Esa es la duda que tengo No sé que Que puede salir mejor Si querer comprar cosas O ponerte un tier 4 De momento la verdad Que nos están saliendo Buenas partidas Sin tener Un tier 4 Ni nada de eso Así que igual Seguimos así Puede que sigamos así Pero bueno Vamos a coger Vamos a coger Creo que hay esto aquí Funk ¿No? Si esto Desde yo digo Vengo de aquí Con toda mi ilusión De coger ahí Un poquito de funk Y nada Pues nos vamos al río Directamente chicos Porque parece que En el río O en la montaña Al lado Hay gente Así que Vamos a ver Bueno En el río No están No Están más tirando Medio ¿Está parado? Yo creo que se está Crafteando Ah vale Está ahí Joder ¿Vamos? ¿Es ballesta? ¿O qué es? Es que no consigo verlo Bien ¿Vale? ¿Oye el arquero? ¿Oye el arquero como está hoy? ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? Vale Bien Muerto La mochila La mochila La mochila Y todo La mochila Y todo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he estado yo ahora? Mochila por allí Ehhh Pinchazo por allí Este hombre va muy cargado Joder Esto me frena un montón también Es que esto me da un montón de rabia Tener tantas cosas en la mano Porque es que ahora Es que es todo Es todo lo que tenía este hombre Lo tengo que vender Eso por allí Y eso por allí Y tenía otro Bueno chicos Vamos a vender lo que tenemos Y ahora ya Vemos como Como avanzamos Lo primero de todo Yo creo que sería sacar una piedra Para así tener que vender Una cosa menos Que sería la mochila Que esto Lo vamos a hacer ya Por ejemplo Suelto esto Cojo esto Y cogemos La piedra Vale Pues oye Muy bien la partida Ahora simplemente Pues si encontráramos un arma de fuego Ya lo petaríamos Porque Bueno Me voy a bajar al río mismo Si me bajaré al río por ejemplo Que he soltado He soltado esto ¿No? ¿Puede ser? Vale Esto no Era este Vale Esto lo lanzamos por allí Esto lo lanzamos Por allí Más cositas Esto también Vamos Disculpadme que Todo esto esté Estoy yendo tan lento Pero es que no lo puedo hacer Más rápido Y sé que me entendéis Porque es que tantas cosas Para vender Es una locura Es una locura Pero bueno Vamos a empezar a vender Todo lo que Lo que tengamos No sé si me habré dejado Algo por el camino Esperemos que no Esto también lo puedo vender Y pues en el río Espero tener suerte Y si no en el río Pues en la casa de De más arriba Vale esto Y me queda Me queda por vender También un Una tubería ¿Eh? Yo creo que la hemos perdido ¿Eh? O la he vendido La primera O algo ¿Eh? Pero si os soy sincero No me suena haberla vendido ¿He dejado por aquí Olor el suelo? Vaya tela No me suena haberla vendido Porque no creo que haya sido Tan rápido De vender la tubería Y todo Probablemente se haya bobeado Bueno chicos Vamos a pasar De De la tubería Pero o sea Son fun Pero bueno Debería haberme ido A curar ¿Verdad? Si Yo creo que debería De curarme Antes de hacer Todo esto Así que venga Vamos a hacer esto Rando en airdrop Pues si nos hubiéramos ido fijando En todos los que hemos visto Que tampoco han sido muchos Podríamos saber Donde va a caer Pero bueno Intentaremos mirar Al cielo y todo eso Ahora Cuando vaya a caer Porque creo que si que lo vemos ¿No? O cae directamente Este no me acuerdo Este siempre tengo la duda De si cae directamente O no Si si que me faltan Cinco fun para llegar a poder Comprarme una arma de fuego Pero no os preocupéis Porque en cuanto entra a la casa Ya me lo dan Y si no pues Yo que se Vendo Vendo una piedra Ostras Ostras que tirones ¿No? Ahí ha habido una bajada Bastante Considerable Vale Arquito Nada Pues nos vamos Al de arriba Y a ver si conseguimos Aquí arma de fuego Y ya nos vamos directamente Pues para la zona del medio O para donde nos indique El mantra que haya gente Pero bueno De momento Una partida bastante guay Tío Hemos conseguido un montón de fun Hemos sacado Cosas interesantes No se si llevamos Una o dos bajas Creo que es una Creo que es una No me suena una segunda baja Pero puede que sea Y no me acuerdo A ver Una baja Una baja Vale Pues chicos Vamos super bien Porque hoy Estamos siendo arqueritos Y es algo que tenía ganas De hacerlo tío Eh La gente ve a través De las paredes De las paredes Digo Eh No Joder Solo voy a encontrar Arcos compostos O como va el tema Eh Pues no se a que casa Irme ahora Me voy a ir a Al aeropuerto Vale Ahí está cayendo Un airdrop No sé si será de gente O si será El de Si Ese es el Ese es el random Pero creo que lo acaban de tirar Porque ha bajado muy rápido Si lo acaban de tirar Más o menos por el medio Está Bueno pues Sabemos que hay una persona En el medio Que tiene un airdrop Totalmente Gratis Que se le acaban de regalar Y ahora lo que nos queda A nosotros Sería pues encontrar Una casa La cual tenga arma de fuego Si no es aquí Pues nos iremos A la pequeñita de la izquierda Y si no pues nos iremos A tratamiento de agua Pero Algún sitio tiene que haber Macho Algún sitio tiene que haber Pero de dos maneras Voy a ir a atacar a este hombre Este hombre que me está apareciendo En el man tracker Voy a ir a por él Antes de que pase más tiempo Vamos a ir a por él Vale, 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 vale Vale, vale A ver esto A ver, en realidad Yo no le aparezco En el man tracker Vale, lleve Oh, oh, oh Vale, importante Que a mí no me vean Importante Que a mí no me vean Porque va a ser Una pelea detrás Aquel supongo Que vendrá Por este Sí, ya está Ya está Vale Que no me vean a mí Es muy importante Para que no se monte Aquí la gozadera Vale, nosotros Podemos dar la sorpresa Vamos a ver Si se pelean Desde aquí Tenemos un buen sitio Ese está huyendo Tío, otro arco Es que es para flipar Va, se están peleando Se están peleando Oh, oh Uno está pillando mucho En mi momento ¿Es ahora o nunca? ¿Vale? Vamos un poquito Vamos Vale Oh, oh Uy, esa Era por la espalda Vamos Vale Vale Vamos Lo estamos haciendo Súper bien ¿Eh? Vale Oh, qué buena Esa, crack ¿Vale? Vale Corre, corre Corre foco Corre foco Corre foco Necesito coger Mi arma Necesito coger Creo que viene A alguien más, chicos Vale No, no, no Oh Me cago en todo Vale, eso por allí Esto también para mí Madre mía Cuántas cosas, tío Cuántas cosas Eso por aquí Eso por aquí Esto cuánto daño hace 7, 23 Esto, no Vale, el otro hace más daño Oh, un c4 y todo Esto por allí Joder, joder, joder Cuántas cosas Joder, cuántas cosas Eh Quedan tres Quedan tres Y yo llevo dos bajas Vale Vale, necesito Lo primero de todo Esto lanzarlo ahí Esto cogerlo Hacerme la armadura Curarme Muy importante No tenemos nada para curarnos Qué pena que estos tampoco tuvieran nada Qué pena, tío Vale, pues nos vamos a curar rápidamente Aunque, bueno, estoy viendo que hay bastantes taquillas todavía libres Pero es que Voy a pasar de las taquillas Porque quiero ir a ver si en el otro lado me encuentro un arma de fuego Que ya sería lo único que me falta, en teoría Y, vale, ahora nos ponemos a vender todo esto Que hay bastantes cosas para vender, la verdad Creo que el c4 igual me lo quedo, eh Porque nos van a sobrar espacios O sea que puede que el c4 lo intentemos utilizar para liársela a alguien Que creo que podría ser buena estrategia Así que venga, vendemos súper rápido Porque no creo que nos dé tiempo a todo Esto por aquí Estoy ahí con la duda Estoy ahí con la duda de mirar esta casa, tío Estoy ahí con la duda No sé No sé qué haríais vosotros Pero voy a mirar algunas taquillas, tío Sobre todo por si encuentro un medikit Es que un medikit ahora mismo Bueno Eso sí, no voy a vender nada No os preocupéis que eso sí que sí No voy a tardar nada Pues... No, no he encontrado un medikit Pero es que necesito algo para curarme en caso de que me hagan daño, eh Porque pensad que no es uno contra uno Que todavía quedan dos más Vale, vale Y qué grande partida, tío Me está encantando Me está encantando Así que venga, vamos Ahora hay que ir con mucho cuidado Porque hay gente que puede que... Que tenga lo del invisible Para no aparecer el man tracker Y que lo tenemos que escuchar Ok Eh... Un rifle Vale, pues un rifle Venga Lo que sea fue Vamos a comprar el rifle Eh... Esta casa está hecha Necesitaría... Es que sin vendas Me la estoy jugando muchísimo, tío Las cosas como son Pero bueno Vamos a subirnos aquí arriba Si muriera uno de los dos Nos vendría de lujo Trickle y Monty Trickle y Monty ¿Han caído ya? No, no Vale Es que podríamos hacer una cosa Ponerle... Allí están Allí están Se están peleando Se están peleando Vale, vale, vale Vamos a prepararnos las cosas Vamos a poner un C4 en el medio Creo que se están peleando Vamos, yo he visto allí algo extraño Vale Esto lo vamos a poner por aquí Por ejemplo Vale Más o menos Está al lado de eso Vale Ahora ¿Hay pelea o no hay pelea? Ah, vale Que ya ha muerto Genial Vale, pues ahora Eh... Vamos a ir a por él No sé si se estará curando O dónde está Que sí, Corzoco ¿Vale? Qué pena que se no le haya dado, tío ¿Vale? Uy, que no tengo más balas Vamos Vale, vale Hacemos como que huimos Pero en realidad lo que queremos Es atraerlo Este tío va a intentar ponerse algo, eh Pues si te metes por Se la va a jugar en el veneno Vamos Uy, la cabeza y todo Madre mía Cómo está ahí el arquero Ojo Madre mía Pues acaba de pillar El arquero Oh, oh Oh, oh Espero que no se le debí Vamos Pero estoy tonto ¿Qué me pasa? Ahí estamos Vamos Y ganamos la partida Increíble Madre mía Con el arquero Cómo está hoy Increíble La verdad que esos tiros Han sido claves Ahí ese tirito En la cabeza Con el arco Y todo eso Ha estado bastante bien Para que le bajamos la vida Y ya lo dejemos al tío Y el tío ya estaba ahí Con una línea de vida Y se ha quedado ahí cubriéndose Como dice Imposible Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Esta gran partida Si ha sido así No olvidéis de botar La suscribiros Para no perder ninguna Y nos vemos Y nos vemos Gracias.